16 hermosas modelos colombianas de figura curvy es decir entre tallas 12 hasta la 16 se disputan este año el centro y la corona del segundo concurso curvy colombia 2018-2019 la chilena caterina olivos una de las diseñadoras latinas más influyentes en el mundo de la moda subió el telón de este certamen mostrando sus diseños de alta costura en tallas grandes la belleza es sin medida no es un mito eso la figura perfecta no existe romper los estereotipos de belleza sacando relucir los rasgos latinos y abriendo otro tipo de mercado es el mensaje que deja este tipo de pasarelas para el experto en moda hernanzajar quien fuera el diseñador del traje de coronación del actual y reino universal laura gonzález él asegura que estas son nuevas tendencias en el mundo el hecho de que tengan unos kilitos más no quiere decir de que no puedan concursar no pueden estar en una pasarela no pueden ser imagen para cosméticos mujeres curvy de toda colombia llegaron hasta acá hasta el club militar donde hoy se celebró la imposición de bandas del reinado curvy colombia y de paso se escogió a la curvy que representará al club militar la señorita valle fue la ganadora la representación del club militar representar todo lo que significa las fuerzas militares la policía nacional y el país en general en este momento que tanto lo necesita las iniciativas en contra de los trastornos alimenticios y la aceptación y el alto alcoolín este concurso promueve una campaña de aceptación respeto y tolerancia bajo la premisa yo me acepto yo te acepto